Si se cumple el cronograma del presidente Carlos Alvarado, tendría la vía San José-San Ramón lista en tres años. Como si se tratara de un nuevo proyecto, el Banco de Costa Rica, el MOP y el CONAEBI presentaron este miércoles el plan para el desarrollo del fideicumiso de la Ruta 1. Entonces, por eso es que nosotros estamos procurando hacer una planificación que le hemos llamado responsable para poder cumplir con las expectativas que el país entero tiene con este proyecto. Luego también necesitamos, producto de estos estudios, de factibilidad vamos a tener el insumo necesario para iniciar los procesos de gestión ante la CETENA para la obtención de la viabilidad ambiental y ante el MINAE para los permisos de corta de árboles y obras en cauce. Las primeras obras se empresarían en el segundo semestre del próximo año con la ampliación de tres puentes en la General Cañas y uno en la Bernardo Soto. Para este 2018, el CONAEBI se dedicará a realizar las gestiones administrativas que permitan realizar los estudios que determinan las condiciones bajo las cuales se harán estas intervenciones. El gobierno tomará alrededor de 66 millones de dólares provenientes de recursos subejecutados en el Consejo Nacional de Vialidad para adelantar el fideicumiso que administrará el Banco de Costa Rica y este oscila entre el 30 y el 35 por ciento del presupuesto total de esa institución. Hemos conjugado la responsabilidad, el tecnicismo, las necesidades de poner orden en la conducción de los grandes proyectos, de las grandes obras que el país trata de ejecutar y debe ejecutar en un futuro con el interés público. El presidente Carlos Alvarado aseguró que este plan permitirá una reducción en los costos totales de la obra. Eventualmente se reducirá el costo de los peajes, que han sido constantemente cuestionados durante todo el proceso de negociaciones que han vivido los vecinos de Occidente. En relación al monto de los 60 millones y otros obras y estudios, don Rodolfo me ha asegurado que esos fondos, contamos con ellos. Le pediría luego a don Rodolfo que pueda profundizar de cuál es la fuente presupuestaria, pero el ministro y así su equipo ha garantizado que contamos con lo necesario para llevar adelante con este plan. Desde la ruptura del contrato con la empresa brasileña OAS en abril del 2013 y durante el mandato de Laura Chinchilla, el proyecto en construcción de esta obra se troncó y han pasado cinco años en los que no se ha avanzado nada.